El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a condenar a España por no investigar denuncias por torturas. Las sentencias se refieren a los casos de la presa de ETA Beatriz Echevarría Caballero, detenida por la Guardia Civil en Bilbao en marzo de 2011, y de Ollán a Taun Rojo, arrestado por la policía en noviembre de 2008 en Sissur, Nagusia, en el marco de una investigación judicial contra Segui. Los jueces señalan que en ambos casos las investigaciones efectivas que se imponían por la situación de vulnerabilidad de los demandantes en detención incomunicada no tuvieron lugar, y recuerdan al Estado español la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, como la mejora del examen médico-legal y mantener una vigilancia apropiada para evitar abusos y proteger la integridad física de los detenidos. El caso de Beatriz Echevarría fue especialmente sonado por su denuncia de violación con un palo. Echevarría relató el momento de su detención y el viaje de traslado a Madrid. Te voy a poner en pelotas, te tiro a la nieve y te voy a abrir en canal. En la denuncia, la presa de ETA relata cómo fueron los cinco días de incomunicación en manos de la Guardia Civil. Estando desnuda me echan agua fría por encima. Me vuelven a poner la bolsa hasta tres veces. Me ponen a cuatro patas encima de una especie de taburete. Las torturas y las amenazas se suceden. Te voy a destrozar toda por dentro para que no puedas tener pequeños etarras. Su denuncia de malos tratos fue archivada por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Bilbao. Ollana Town, por su parte, fue trasladado a Madrid en detención incomunicada. También denunció los malos tratos de los que dijo haber sido objeto, pero el juez de instrucción de Pamplona decidió que no había el menor indicio de criminalidad. Ante la ausencia de una investigación efectiva por parte de las autoridades españolas, la defensa de ambos acudió a Estrasburgo, que ordena a España indemnizar con un total de 29.000 euros a Echevarría, de los cuales 25.000 son por daños morales y 4.000 por honorarios. Ataún deberá recibir 20.000 y 4.000 euros respectivamente por esos mismos conceptos, si bien el Tribunal de Estrasburgo puntualiza que no tiene elementos probatorios suficientes para examinar los presuntos malos tratos alegados por los dos demandantes. Uno de esos demandantes es Ollana Town, Ollana Arracha al León. Opa, Arracha al León. Arracha al León. Luego te voy a pedir una valoración de esta sentencia, pero me gustaría hablar de la denuncia de torturas que presentaste. Tú eres detenido en 2008 en Cizur Mayor, ¿verdad, Ollán? Sí. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? ¿Qué es lo que denunciaste, Ollán? Pues la verdad que, pues para, no sé si alguien sabe muy bien exactamente qué es lo que yo denuncio, está en internet colgada en mi denuncia de torturas y ahí se relata perfectamente todo lo que pasó, la verdad. Bueno, podríamos entrar, pero a mí me gustaría saber que, si no de forma detallada, me dijeses, cuando denuncias torturas, ¿a qué tipo de torturas? ¿Torturas físicas, tortura psicológica, Ollán? Bueno, pues amenazas, muchos ejercicios físicos, también golpes, aunque, bueno, también, pues contra mi familia, contra mi moza, bueno, y así. Ollán, estuviste incomunicado, ¿cuántos días? Cuatro días. Cuatro días. Sí. ¿En qué momento accede a ti el letrado, es decir, tienes oportunidad de ver a tu abogado, Ollán? ¿A mi abogado de confianza? Sí, al primer abogado, porque me imagino que estarías esos cuatro días incomunicado. ¿Tenías contacto con tu abogado? No, no, con el mío no. ¿Con el tuyo no? Con el de oficio, con el de oficio, sí. Con uno de oficio. Sí. Tengo entendido que en un momento de tu detención en comunicación, el SAMUR tiene que acceder para atenderte. Pues sí, así fue. ¿Por qué, Ollán? Pues en uno de los interrogatorios ilegales, pues, bueno, en el momento de hacer ejercicio y de, bueno, de presiones y de todo, pues llega un momento, yo ya no recuerdo más, y lo que recuerdo es que de la sala de interrogatorios, pues yo me despierto en el calabozo, y, bueno, pues ahí estaban unos hombres de amarillo del SAMUR y estaba la policía detrás y, bueno, pues me hicieron una serie de preguntas que no recuerdo mucho, porque pasó hace ya seis años, pero solo dijeron que había convulsionado y, bueno, y así. Ollán, tú denuncias estas torturas, llegan al juzgado de instrucción de Pamplona y ese juez instructor asegura que no ha habido indicio de criminalidad. Es decir, rechaza esta denuncia. Sí, eso dijo. En un camino se llega hasta Estrasburgo y es este momento en el que te pido una valoración. ¿Para ti qué supone que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo haya condenado a indemnizar al Estado español con, creo que con una cantidad de 20.000 euros en tu caso? Pues para mí es una noticia muy buena, pero me deja un sabor un tanto agredulce. ¿Por qué? Y cuando digo agredulce digo porque, bueno, al final lo que se denuncia es que no han impresionado mi denuncia de torturas. No que se haya, o sea, lo que no dice es si ha habido torturas o no, sino que no se ha denunciado mi denuncia. O sea, que no se ha investigado mi denuncia, vamos. Sí. Entonces, claro, ahí lo que sucede es que en el mismo caso que yo estamos miles de personas en Euskal Herria y el fondo que tiene esto, pues es muy grande, ¿no? Porque al final, pues no se hace, no habrá, no puede haber justicia, no puede haber verdad si no se investigan todos estos casos. Bueno, pues son las palabras en directo de Jan Attaun. Uno de los indemnizados por, bueno, indemnizados, de momento me imagino, Jan, que no habrás percibido esta indemnización. No, de momento no. Por lo tanto, es una de las personas que denunció estas torturas, ahora el Tribunal de Derechos Humanos condena a España a pagar, en concepto de indemnización y de costas, esa cantidad de 20.000 euros a Ollán. Es que es ricasco, Ollán. Vale, estoy ahí. Gracias, León, bye. Es así el caso de Ollán, ¿no? Lo digo para dejar claras las cosas. Sí, bueno, yo no soy su abogada en la causa en la que está pendiente, soy abogada por su denuncia de torturas. En la denuncia que ha llegado a Estrasburgo. Sí, en la denuncia que ha llegado a Estrasburgo, pero sí, efectivamente, Ollán estuvo unos meses en prisión y ahora está a la espera del juicio seis años después de haber sido detenido y torturado, sí. Oye, una de las dudas que tengo es si esta sentencia de Estrasburgo es vinculante. Bueno, primero, el gobierno, ha sido el ministro de Justicia, dice que estudiará si es recurrible y verá la posibilidad de recurrir por parte del Estado, por lo tanto, no es sentencia firme, intuyo. Bueno, pueden recurrir, pueden recurrir esta sentencia, desde luego, hay vías para ello, pero para ello tendrían que recurrir a la gran sala. Entonces, yo lo que digo es que yo creo que eso lo ha dicho De Calentón sin haberse leído siquiera la sentencia, porque la sentencia viene a ratificar sentencias anteriores, es decir, ya están marcando una línea a nivel europeo, ya están marcando una línea que es esta misma, la sentencia es aprobada por unanimidad, no hay ningún voto particular en contra y creo que va a seguir esta línea en las siguientes sentencias también. Lorea, sí, perdóname, ¿obliga esta sentencia a pagar estas indemnizaciones y además a investigar estos casos de denuncias de tortura? Lo que esta sentencia obliga es a indemnizar a estas personas, es decir, a dar cumplimiento a la sentencia, en ese sentido, se está condenando al Estado español a indemnizar por no haber investigado suficientemente estas denuncias. Lo que debería hacer el Estado español es actuar de oficio y dictar nuevamente que se investiguen estas dos denuncias, estas y todas, pero yo creo que no lo va a hacer. Ah, eso es lo que te preguntaba, si está obligado el Estado a acatar esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos. Está obligado a acatar la sentencia y a indemnizar a estas dos personas y yo creo que eso sí que lo va a hacer. Lo que no está obligado, pero que sí que debería de hacer de oficio, es a investigar nuevamente estas denuncias. Bien, pues como tú lo estabas comentando, es decir, la trascendencia que puede tener en este caso estas dos sentencias que hacen referencia a dos denuncias de presuntas torturas que son Ollán Ataun y Beatriz Echevarría. Hemos hablado con Ollán y nos decía que tiene un sabor agridulce. Por un lado, lo que esta sentencia dice es que el Estado español no ha investigado como debería haber investigado, pero no puede afirmar que en estos dos casos hubiese las torturas que han sido denunciadas. Lorea. Sí, efectivamente, la sentencia dice eso. Bueno, la sentencia dice que se ha vulnerado el artículo 3 del convenio que dice que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inmunohumanos o degradantes. Eso es lo que dice. O sea, es decir, que se ha vulnerado ese artículo. Bien, en su parte procesal, es verdad, en su parte procedimental, que nos da material, pero bueno, ya se ha vulnerado este artículo. Perdóname, Lorea, si esta sentencia dice que se ha vulnerado el artículo 3 de ese convenio, ¿está diciendo que se ha torturado? Claro, es que viene integrado. Nosotros, a ver, en el ordenamiento interno, digamos en el español, en este caso, tenemos dos artículos. Uno es el artículo 24 de la Constitución, que habla del procedimiento de la tutela judicial efectiva, y el artículo 15, que habla de la integridad física. En el convenio europeo, en el convenio de derechos humanos, lo que tenemos es que están integrados, o sea, que es que el procedimiento y lo material están en el mismo artículo, que dice que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Y lo que dice Europa, lo que dice el tribunal europeo, es que se ha vulnerado este artículo. ¿Se entiende? O sea, es decir, en su parte procedimental, pero este artículo es el que se ha vulnerado. Claro, y luego, bien, en su parte procedimental, pero para que una denuncia prospere ante el Tribunal Europeo, primero tiene que ser admitida. Y una denuncia de este tipo no será admitida si el testimonio o la denuncia no es creíble. Es decir, primero tienen que dar credibilidad a un testimonio, como es este del de torturas, para luego decir, es que siendo creíble este testimonio tienes obligación de investigarlo. Si no es creíble, no, pero si es creíble tienes obligación de investigarlo. Y lo que hacen es, estos jueces consideran que este testimonio es creíble y que, por lo tanto, condenan al Estado español porque no ha investigado. Entonces ya le están dando esa credibilidad a la denuncia. Bueno, pues veremos ahora qué recorrido tiene esto. Me tengo que ir al Parlamento de Gasteis, pero agradezco a Lorea Bilbao que haya entrado para aclarar estos puntos. Es que ricas, Colorea. Es que ricas, Cosuey.